Hola, mi nombre es Galán y esto es Infamous Airsoft Reviews, y hoy quiero presentarles una alternativa muy interesante para todos aquellos que buscan un holster de calidad para su pistola sin pagar de más. Se trata de los holsters y accesorios Zaytac, la primera marca china de uso profesional que me han enviado para prueba los amigos de Airsoft Supply Box. A primera vista estos productos cuentan con terminaciones de gran calidad, un muy bajo peso y un rendimiento realmente óptimo, haciendo del funde y desenfunde una experiencia fácil y rápida, tal como debiese ser. Muy diferente al trabado y ruidoso uso de los populares holsters alternativos chinos que replican a muy bajo precio reconocidas marcas como Black Hawk. Pero ya habrá tiempo para mostrarles algunas pruebas comparativas. Antes de continuar, recuerden apoyar el canal y suscribirse activando la campana de las notificaciones para ser avisados cada vez que hay nuevo material. Además de su bajo precio y la gran resistencia brindada por su construcción en polímero reforzado con nylon y moldeado por inyección, uno de los puntos más destacados de los productos Zaytac es su modularidad. Esto permite intercambiar fácilmente distintos anclajes con distintos holsters para distintas necesidades. Esto nos permitirá por ejemplo alternar entre distintas pistolas sin tener que cambiar la configuración de nuestro chaleco o cinturón, permitiéndonos también tener un holster específico para cada pistola. Los productos Zaytac y sus componentes son intercambiables entre sí y están disponibles en 4 distintos colores para adaptarse a todo tipo de loadout. Además, utilizando la pequeña llave Allen que todos incluyen, puedes modificar el ángulo del holster para dejarlo acorde a tus necesidades. Sin duda la gran cantidad de posibilidades en cuanto a usos, anclajes, colores y funcionamientos hacen de los productos Zaytac una alternativa más que recomendada. Pero, ¿qué tal anda su resistencia? Llegó la hora de someter la prueba. ¡Sí! Voy a tomar dos de los más populares modelos de holster alternativos que se utilizan para Airsoft, y también un modelo similar de la marca Zaytac. A primera vista se ven grandes diferencias en cuanto a la resistencia del material, pero lo interesante será llevarlas al límite. Dado que durante las horas de juego estamos sometidos a caídas que ejercen gran presión sobre nuestros holsters y llegan a romperlos, pasaré un auto por encima de cada uno de estos modelos para ver cuánto resiste. De más está decir que no es recomendable que realicen estas pruebas en su casa, y mucho menos mientras portan el holster. Es tiempo de revisar los resultados. El primero, que fue el resultado de la el que menor resistencia brindó y se aplastó como chicle, se quebró claramente, quedando inutilizable para el futuro. El segundo, que también es alternativo, brindó cierto grado de resistencia al ser aplastado, pero finalmente se quebró. Eso indica que al someterlo a gran presión, su rigidez no es de ayuda. Finalmente el tercero, marca Sytac, no muestra grandes señales de daño, simplemente parece un poco sucio. Su estructura no se ha alterado, no ha sufrido fisuras ni ningún tipo de daño, permitiéndonos seguir utilizándolo sin ningún problema. Con esta prueba que he realizado, creo que queda más que claro la gran calidad y resistencia de los productos Sytac. Y en cuanto a su desempeño, que he puesto a prueba durante las últimas semanas, estoy absolutamente satisfecho, pudiendo recomendar estos productos a ojos cerrados como los mejores en cuanto a la relación precio-calidad. Si quieres saber más de los productos Sytac, puedes visitar su sitio web o cliquear en el enlace que dejaré en la descripción del video. Para ver otros videos reviews del canal, cliquee a la miniatura que aparece en pantalla.